Música Hola amigos Solo se vive una vez Dice la Risa La Risa va callado Antes de pasar al tema del día Cabe recalcar que es un fin de semana feriado Mucha gente se va de fiesta Pero lo importante es que estamos recordando A todos los héroes caídos Que han defendido la democracia de esta gran nación Así que hay que mantener eso en mente Que es una fecha para comemorar su vida Y deberíamos todos tener un pensamiento Para esos hombres y mujeres Que han dado su vida por la patria Y por nuestra libertad Por nuestra libertad de expresión Gracias, muchas gracias Y además aquí hay un cementerio En Pinellas County De veteranos muertos En actos de servicio Hay 17 personas Entre ellas una mujer Y 16 hombres enterrados allí Veteranos de guerra Muertos en acto de servicio Muy interesante Bueno, pues ahora amigos Como ya tenemos muy poco tiempo Porque aquí siempre el tiempo nos pone en televisión Hoy nuestro tema es ¿Qué prefiere hacer más diariamente? Sexo, café o celular? O sea, te quitamos dos de las tres cosas ¿Tú qué prefieres? A ver Con proporciones Es que se ha hecho una encuesta sobre esto ¿Cómo que con proporciones de qué? No, no, te quitan algo Todo debe tener su importancia O te quitan el sexo O te quitan el celular ¿Qué? A ver, a ver, a ver No lo pongas en esta disyuntiva Retrátate, retrátate Sí, fíjense que según Según, señores Una encuesta ¿Tú sabes que siempre ando con mi café? Ando con mi café Pero primero gaste ese café Pero ustedes son cafeteros Ando con mi termo de café para todos los partidos Y el celular El sexo también es importante Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo sin duda alguna Según una encuesta Según una encuesta No, no, tú No, un tercio de los estados unidenses Están más dispuestos a dejar sus hábitos sexuales Antes de que su teléfono Y la mitad de ellos prefieren su móvil, señores A un buen chocolate o a un rico café, mi querido José O a un rico sexo Bueno Desde luego la gente está majareta Yo no me lo explico porque No, oye, escúchame El sexo es una necesidad Claro, es una parte de nuestra vida Bueno, mamíferos De nuestra fisioterapia De los mamíferos, o sea, de todo el mundo Entonces, vamos a ver ¿Tú prefieres que te quiten el sexo? Todo debe tener su propósito Bueno, claro, por supuesto No, 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 pero por supuesto, lo sabemos Todos hacemos las tres cosas Pero Si te quitan Un día te castigan Te castigamos Bueno, bueno, dame el celular Y no te vas a tomar café O no vas a hacer sexo ¿Qué? A ver, a ver, a ver Hay que retratarse Café Y dale Pero mira, le cuesta No puedo con ellos No puedo con ellos El sexo a todo el mundo le gusta Pero es parte de la vida de cada cual Pero no es una cosa que sea imprescindible A mí el café me encanta Pero un buen sexo No, por supuesto Yo lo prefiero Oye, ¿qué habrá dicho la gente en la calle? Bueno, a ver Bueno, a la gente en la calle vamos a verla ahora mismo ¿Qué opina la comunidad? Pero tú, a ver, a ver No, igualito, sabes que a mí me deja También el café El celular lo puedes ahogar en un vaso Sí El café no me interesa Pero si vamos a ir por el sexo Bueno, me quedo con el sexo Ah, bueno, ya vamos aclarando los temas aquí un poco Pero nos hago vital en la vida Señores, acuérdense que usted está allá Usted nos está viendo a los tres Usted está opinando No es algo que realmente lo va a matar Escríbanos y nos lo cuentan La compañía se llama Telenav La que hizo la encuesta esta Telenav Telenav Así que, pero, ¿qué opina la gente en la calle? Telenav Terminado en A, N, A, E E, V, V Telenav Fue la que hizo la encuesta Bueno, vamos a ver qué opina la comunidad ¿No? Sobre este tema Vamos a ver qué opina la comunidad ¿Qué habrá dicho la gente en la calle? Estoy curioso por saber Estoy curioso por saber Vamos a ver Vamos a ver, a ver la gente Bueno, yo creo que el sexo sería mejor que todo eso Bueno, yo no brego mucho con el celular Pero sí me gusta el café Y yo hago mi café Y mi desayuno por la mañana ¿Usar el celular? ¡Qué pregunta! Bueno, me gusta hacer el café Y me gusta hacer el amor también No tanto el sexo, el amor ¿Sexo? Bueno, café no hago El celular lo uso bien poco Nada más que porque del negocio No me queda otro remedio que usarlo Será lo otro Que es lo que queda, ¿no? En la pregunta Opiniones divididas Opiniones divididas Bueno, opiniones divididas Pero porque está con la tontera La gente le da vergüenza, le da pena Sí Está con la tontera ¿Qué pregunta? Dice la gente Imagínate Yo desde luego Vamos, vamos Es que claro Mira, el café es muy bueno Pero el café aquí No existía Hace 500 años Prácticamente No, por supuesto ¿Era sexo o sexo? Exactamente Entonces, el sexo es una cosa Bueno, claro Tampoco es hacer sexo como así Como dijo la señora Hacer el amor No Pero Hacer el amor No, es sexo Hacer el amor es otra cosa Emilio, no es la pregunta de hace 3000 años Es la pregunta de ahora Lo que sorprende a todo el mundo en la encuesta Es que todo el mundo Que además un tercio de las personas Dijeron que no podían estar sin su celular Que preferían el celular al sexo Al café o al chocolate Yo eso no lo entiendo Porque, bueno, claro El celular es una cosa Que necesitamos todos Porque, claro Ahí tenemos toda la información Es que el celular está revolucionando Lo que es la vida social y animal de las personas Porque, vamos Yo no me puedo explicar Que un aparatito como estos rollos Pues es un rollo Resulta que esté sustituyendo O que tenga una preferencia a la vida sexual Yo me quedo con lo antiguo Pero el otro día estaba ¿Te acuerdas? Yo también opino lo mismo que tú Yo me quedo Pero el otro día decía Que no podías vivir sin tu celular Bueno, eso es verdad Pero si me lo van a quitar Prefiero el sexo Tenemos que irnos Pero regresamos este martes El lunes Tenemos una presentación especial De la película Meñique No se la pierda Que va a estar excepcional Y qué pena que no hayamos tenido más tiempo de hablar de esto Porque siempre el señor director está mal con el tiempo Sería interesante saber qué piensa Clara Vámonos Y les citamos a todos ustedes el martes a las 7 de la mañana Aquí en Viro, en MiraTV ¿Y dónde nos tienen que escribir para...? Info arroba buenosdiaslatino.com Y mándenos fotos Todas las actividades que hizo el fin de semana Su barbecue Si fueron a la playa, a la piscina, etcétera Y su opinión del sexo y del celular Exactamente, así que ya saben Que nos escriban y que no nos cuenten Feliz fin de semana Feliz fin de semana largo a todos ustedes Gracias por vernos todos los días Oiga, el lunes tenemos una programación especial Tenemos una película muy buena ¿Cómo se llama? Meñique 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 Así Meñique Pulgarcito, en dibujo animado Tarde de verla con sus hijos Que le van a estar Su programación es MiraTV Así es Señálenos ahí Malula, gracias por venir Feliz fin de semana para todos Gracias por estar acá Espero que lo disfruten Que tengan muchísimo cuidado Que pasen un feliz de semana Y no olviden a nuestros veteranos Así es No nos olviden Gracias por vernos